Capítulo 50 Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desecho es Merodac. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, No pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Huid en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia a reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y caldea será para Bodín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. Y aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las aetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella enredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra, y al que mete os en tiempo de la ciega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Bazán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas, y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vos de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced comprar contra Babilonia a flecheros, a todos los que entezan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra. Conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra su paz y ensoberveció contra el santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra, y turbará a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus garros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Se quedan sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fielas del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, o hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Gracias. 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 Gracias.